Al final yo creo que las cualidades, indudablemente todas las personas que pasan por aquí tienen muchísimo talento y tienen muchísimas cualidades vocales, pero sí que es cierto que esto que comentábamos, pierdes muchísimo a veces la confianza por la inseguridad que te genera un formato que al final no obtienes los resultados que tú esperas, como puede ser llegar a unas audiciones y que no salgan como tú esperabas. Entonces al final tienes que tener ese espíritu quizás de trabajo, de constancia, ese espíritu de superación que a veces nos falta y que nos hace muchas veces sentir más pequeñitos y no hay que perder el objetivo de que al final estamos aquí solo por una razón, que es la música y es lo que nos une a todos. Y tenemos la suerte de tener un formato con una segunda oportunidad y lo más bonito de todo es las ganas con las que aparecen por la puerta y vienen súper, súper decididos a aprovechar esta segunda oportunidad y eso también genera un ambiente de tranquilidad. Entonces eso se agradece muchísimo y es una cualidad que realmente todas las personas que están pasando por el regreso se abre esa puerta y aparecen con todo eso. Y eso es vital para sobre todo sacar el limpio de aquí el haber disfrutado esta segunda oportunidad independientemente de lo que pase después.